Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí, sobre todo a quienes siguen este importante, significativo evento a través de las redes sociodigitales del gobierno del estado de Chihuahua. Realmente es un día de gran satisfacción poder venir a entregar una obra más de enorme valor y trascendencia para el bienestar de las y los chihuahuenses, sobre todo de la capital de nuestro estado. Este proyecto que hemos acariciado ya a lo largo de cuatro años, desde que iniciamos la gestión para la autorización ante el Congreso del Estado de Chihuahua de lo que es un modelo de asociación público-privada a través de la ley de inversión a largo plazo, que nos permite hacer una rehabilitación completa, una modernización completa de las dos plantas tratadoras de aguas residuales que tienen ya una larga data. Cerca de 27 años de funcionamiento que conforme el paso del tiempo las deterioró en sus instalaciones, pero también sus equipos se volvieron obsoletos frente a los nuevos procesos de saneamiento y sobre todo frente a los procesos y en las nuevas tecnologías en términos de controles, de monitores, de supervisión. Y para nosotros era un deber buscar este proyecto que hace ese número de años impulsara quien entonces era gobernador del estado de Chihuahua, el contador público Francisco Javier Barrio Terrazas. A nosotros nos ha tocado, en más de un sentido, no solo rehabilitar muchas de esas obras que se iniciaron en aquella administración. Ahí me tocó en esta administración incluso continuar etapas de obras que había iniciado Barrio y que conforme pasaron las otras administraciones no se habían continuado. Y para mí es un motivo de doble satisfacción poder rehabilitar y de esta manera recuperar muchos bienes públicos para nuestra querida ciudad capital, porque rehabilitar, modernizar, equipar y generar mejores condiciones para la operación y funcionamiento de una planta tratadora de aguas residuales tiene un impacto fundamental en la salud de nuestra ciudad capital y, por supuesto, también en el mejoramiento urbano, en la imagen urbana de nuestra ciudad capital, porque ahora vamos a poder destinar toda esta agua tratada al riego de parques, de jardines, de camellones, porque va a nutrir la línea morada, que es precisamente la línea por la que fluye el agua tratada. Y quiero decir que también para la industria, porque ahora vamos a poder comercializar el 100% del agua tratada en estas dos plantas tratadoras. Estamos hablando de la planta norte, de la planta sur, una inversión a largo plazo mediante un convenio de operación y funcionamiento por 10 años que nos va a permitir tener mejores condiciones de vida, de salud, de suministro de agua para los chihuahuenses. Al liberar el agua tratada para la línea morada, estamos recuperando el agua para el consumo humano que lamentablemente todavía se utiliza en áreas verdes, en jardines, en parques públicos, en camellones. Vamos a poder sanear el 100% de las aguas residuales que genera la ciudad de Chihuahua, equivalente a un volumen de 1.700 litros por segundo. 1.300 en la planta sur, 400 en la norte. Y lo más importante, al eliminarse la descarga que se hacía al río Sacramento, pues las aguas tratadas de esta planta tratadora de aguas residuales norte se va a comercializar, como les decía, al 100%. Es decir, se va a bombear toda la red morada, y esto va a traer como consecuencia muchas acciones de mejoramiento urbano. Pero también hay acá un segundo o tercer impacto que tiene que ver con lo que debía acontecer como tendencia en el manejo de las aguas residuales y en el aprovechamiento de los lodos. Porque se va a recuperar la energía de los gases producto de la digestión de los lodos para la producción de energía eléctrica con la meta de generar un 70% de la energía requerida en la planta sur y con ello reducir lo que conocemos como emisión de gases de efecto invernadero, que ha sido uno de los grandes objetivos para el desarrollo sustentable del planeta, la reducción de los gases de efecto invernadero. Pero también se ha modificado el proceso de saneamiento propiamente dicho. Como ustedes saben, el proceso de desinfección que tiene esta planta va a ser ahora a través de luz ultravioleta y no del proceso de clorificación como actualmente se venía revisando el uso del cloro. Eso también nos permite evitar riesgos para la salud, porque puede afectar a la población por alguna fuga de cloro. Y eso también hace de este proyecto un proyecto integral con una visión no solo de modernización, sino de compromiso con una tendencia de medio ambiente y, por supuesto, de desarrollo sustentable. Por todos los lados, por donde se vea, esta es una gran obra de infraestructura para la ciudad de Chihuahua. A nosotros nos da mucho gusto poder haber invertido una muy buena cantidad en la rehabilitación y construcción de nuevas plantas tratadoras de aguas residuales. Entonces, tengo entendido que próximamente vamos a inaugurar la planta tratadora de delicias, la zona norte de delicias. Una ciudad tan importante del estado como Ciudad de Licias no contaba con una planta tratadora de aguas residuales. Y eso significa que también vamos a poder liberar las descargas que se realizaban en el río y que habían sido motivo de tantas quejas y de tanto clamor entre la ciudadanía, sobre todo del municipio de Mioqui. Siempre que íbamos a Mioqui, esa era la queja de los desechos que les echaban en el río y que llegaban hasta Mioqui y hasta por acá. En fin, estamos muy contentos de poder hacer esta inversión. Es muy importante que les diga que solo en la ciudad de Chihuahua hemos hecho una inversión en materia de agua potable, de alcantarillado y de saneamiento de 1.039 millones de pesos. Es que tenemos distintas obras para aprovechar el reuso del agua tratada que producirán precisamente las plantas de tratamiento. En general, hemos hecho una inversión histórica, yo digo sin precedentes, en los últimos 40 o 50 años en el estado de Chihuahua. Cuando digo es una inversión sin precedentes, me refiero a que en lo que va de nuestra presente administración hemos invertido en el estado, 4.695 millones de pesos. Quiero decirles que esto lo hemos hecho gracias a distintos esfuerzos, pero por supuesto a uno de particular importancia que fue el propio saneamiento financiero de las juntas de agua en todo el estado, su modernización, su modernización, su transparencia, su ciudadanización, la colegiación de sus decisiones, la administración de puertas abiertas, los procesos de licitación llevados a cabo con absoluta honestidad, pulcritud, diría yo, en términos de licitaciones. Por eso tenemos una cifra récord, una cifra histórica en el estado de Chihuahua. Un estado que recibimos, siempre lo digo, y más ahora que estamos a punto de concluir nuestro mandato, un estado que recibimos en franca bancarrota, en condiciones de latrocinio, porque así fue. El rateriaje había dejado las finanzas estatales totalmente vacías y obviamente en el camino, quiero decirles, muchas cosas se quedaron sin atender. Fue la época que más endeudó al estado de Chihuahua de todas las administraciones pasadas, el crecimiento más alto que pudo tener la deuda del estado, y un dato increíble, cuando más bajó la inversión en el estado de Chihuahua. Los niveles de inversión más bajos. Por eso cuando nosotros llegamos, encontramos las plantas tratadoras, pues literalmente hay que decirlo como es, hechas garras. Ahora estamos dejando nuevas plantas tratadoras. Y ese debe ser un objetivo de las siguientes autoridades, de los siguientes gobiernos, ampliar sobre todo esta línea estratégica que significa la red morada. Esa es una red estratégica, no solo para la imagen urbana, sino para que sigamos cuidando en una ciudad que tanto necesita y tanto requiere el agua para el consumo humano. Ese es uno de los grandes objetivos. Y yo realmente quiero felicitar, por supuesto, en primer lugar, a Ismael Rodríguez Gallegos, quien ha sido artífice de esta modernización y este saneamiento financiero administrativo y por supuesto a la visión y la pericia técnica de Óscar Ibáñez, los dos han sido una dupla muy importante y estratégica en estos resultados de los que nos sentimos tan, pero tan orgullosos. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.